La meditación de hoy de Libra Fin de Conocerles se titula El Compasivo Salvador. El texto con el que se inicia la meditación está en Mateo 14, 14 y dice Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús, precioso Salvador, nunca parecía cansarse de las impertinencias de las almas enfermas de pecado y de los enfermos, de toda suerte de dolencias. En Marcos 6, 34 podemos leer que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esto significa mucho para los dolientes. Él identificó sus intereses con los de ellos, compartió sus cargas, sintió sus miedos, sus temores, tenía una anhelante compasión que era dolor para el corazón de Cristo. ¡Oh, qué amor! ¡Qué amor incomparable tenía Cristo! Se volvió uno con nosotros para poder participar con la humanidad en todas sus vicisitudes, en todas sus pruebas. Redención, ¿cuánto implica esa palabra? Todos los que consientan en ser redimidos son elevados y santificados. Redimidos por Jesucristo de toda vulgaridad y mundanalidad, y se nos capacita para cooperar con Dios de la gran obra de salvación. Jesús aceptó a la humanidad y reveló en su propia vida y carácter lo que el hombre puede ser, aun cuando la providencia de Dios se ha colocado en las más pobres circunstancias de la vida. No tenía ni un céntimo para pagar el tributo demandado, y Dios obró un milagro para obtener esa pequeña soma. Jesús, precioso Salvador, no tenía hogar, y con frecuencia padecía hambre. No tenía donde reclinar la cabeza, con frecuencia estaba cansado. La humanidad es honrada porque Jesús asumió la humanidad para revelar al mundo lo que pueda llegar a ser esta humanidad. Puede traer a la luz la vida y la inmortalidad, llenar con luz los propósitos más comunes y humildes de la vida. Jesús se inclina sobre nosotros y escudriña nuestro carácter para ver si su propio carácter se refleja en nosotros. Qué duda cabe que Jesús ha hecho todo lo imposible por nosotros para poder salvarnos. Y no nos olvidemos que se une tan intrínsecamente en nuestra vida que incluso las cosas que hacemos, las más pequeñas, las que incluso la mayoría de personas les pasan desapercibidas, pueden tener su aprobación y deberían tener su aprobación. Haga lo que hagas hoy, hazlo como por el Señor y Él te recompensará.